Algunos piensan que servir a Cristo es solamente dolor y tristeza Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor Muchos le sirven a el enemigo que solo deja dolor y tristeza No son felices consigo mismos, son vidas sin frutos llenas de amargura Mas la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella Todo es tan hermoso cuando sirves a Jesús Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor Y estoy seguro que en la vida esto es lo mejor